chicos chicas bienvenidos a farming simulator 23 amigos ya ha salido el videojuego de agricultura tan esperado del 2023 para dispositivos móviles y créanme que es una auténtica maravilla una auténtica locura en cuanto a gráficos sistemas y contenido chicos lo tiene todo lo tiene todo y demasiado contenido chicos y bueno en el día de hoy amigos les vengo a enseñar conceptos básicos del juego conceptos básicos para que puedas empezar de una mejor manera y no empieces tan perdido si es que pues nunca jugado un videojuego de agricultura o bien pues ya tienes conocimiento pero no entiendes mucho el videojuego porque es nuevo no o sea puede que algunos no le entiendan muchos sistemas es normal a mí inclusive pues llevo jugando mucho tiempo juegos de agricultura pero este debo decirlo que bueno no lo entendía la primera pero bueno me he tomado la tarea y ahora pues ya te puedo traer una información bastante precisa eso sí pues son conceptos un poco básicos ya más adelante en cada punto que les diré más adelante a dicho punto les traeré algo mucho más amplio empiezo de inmediato diciéndote que estoy en el mapa de ambientación europea y créeme que esto se ve maravilloso amigos algo que sí que no he visto no he notado es que acá pues no tenemos no tenemos como que garaje para meter nuestros vehículos eso sí me falta no lo he visto pero bueno chicos otra cosa les digo de inmediato de que el juego no necesita internet el juego es de una sola compra y no tiene anuncios tampoco con lo cual pues pagas lo que pagas y ya no tienes que estar conectado a internet y tampoco tienes que ver anuncios eso sí necesitas conexión a internet wifi para guardar tus datos en la nube ok así que si no quieres perder progreso conéctate una red wifi de vez en cuando para que puedas guardar tu partida otra cosa los dlc es esto que aparecen en las tiendas porque en las tiendas tenemos algunos vehículos que son de paga por lo menos este mac atem esos vehículos son de una sola para una sola compra y los demás pues la verdad es que no son necesarios es decir son solamente vehículos opcionales porque como puedes ver tienes muchísimas cosas ya horas gratis pero si tú quieres la clase la compras ya es como que es un hobby así que no hay ningún vehículo que sea obligatorio comprarlo para poder jugar el juego de hecho los vehículos de uvas la nueva tecnología es totalmente gratis de igual forma los vehículos de aceitunas y los forestales también son totalmente gratis al menos con dinero del juego así que no vayan a molestarse porque pues venden vehículos porque la verdad no son necesarios es más que nada para hobbit ok otra cosa el juego se puede jugar con mando de playstation 4 ese es el que yo estaba he estado probando y va perfecto todos los comentarios me pondrás si se puede jugar con mando de play 3 o play 2 o playstation 5 inclusive y bueno chicos en el tema de los mods se ha preguntado muchísimo pero yo hasta el momento no he visto ningún ajuste o una opción que te permita poner mods de esos oficiales se dijo que si se iba a poner a poder poner o entendí mal o no lo sé ustedes en los comentarios me lo dejan pero ojo estoy hablando de poner mods oficiales es decir sin hackear el videojuego no vayan a hackear el videojuego bueno empiezo de inmediato chicos con los conceptos básicos de el mapa ok yo sé que a ti este mapa seguramente si no está muy familiarizado con este tipo de juegos te parecería un mapa bastante oye complicado de entenderlo porque tiene muchísima información inclusive pero bueno déjame aliviarte un poco esas ideas porque te vengo a explicar de inicio el tema de los cultivos chicos si estamos primerito en el tema de los productos que nosotros podemos sembrar estos que nos salen acá chicos son todos los productos que se siembran es decir lo que vamos a cultivar en la tierra en los campos vale porque luego tenemos otros productos pero son para crearlos nosotros mismos bueno estos son todos los productos como puedes ver son muchísimos productos que se pueden sembrar y luego en esta flechita de acá tenemos el crecimiento y la información del terreno lo que sería la labranza del rastrojo que sería pues cuando tú ya cosechas un campo o no ha sembrado un campo pues crece mala hierba entonces eso hay que limpiarlo luego tenemos el labrado chicos que es un mapa pues que está está limpio vale no está lleno de maleza ni nada luego tenemos los mapas arados estos están preparados ya para tener una buena cosecha un muy buen rendimiento también tenemos también el semillero chicos que este no entiendo muy bien tú en los comentarios me lo dejas esto de acá son los mapas que están cultivándose actualmente sabemos que el verde tenue el verde es brillante es cuando acaba de sembrar el campo y luego el verde marrón es cuando ya está a punto de estar listo para cosechar que sería el color amarillo y ya luego tenemos el morado como cosechado y el rojo como vehículo cosecha desperdiciada es decir que hay que tirar todo abajo toda la cosecha toda la inversión así que no pueden dejar pasar la semilla amigos no pueden dejar pasar las cosechas perdón y por último chicos tenemos la composición del suelo el juego este vino con un sistema de realismo más avanzado que el farming simulator 20 con lo cual si tú no eres un conocedor del farming 22 de computadora entonces puede que se te complique un poco esto pero tranquilo acá estamos bueno tenemos que ahora crece la hierba en los campos chicos con lo tanto el color verde indica que tenemos hierba en los campos y el marrón el chocolate marrón sería que tenemos no hay hierba vale ahora el fertilizado tenemos fertilizado tenue y fertilizado avanzado que sería ya más compuesto es decir con mucho más sistemas de fertilizado y bueno el rojo que es el que necesita arado el arado necesita varias fases para que el terreno esté totalmente limpio y que pueda recibir una buena cosecha pero todos esos temas te los voy a tratar en un vídeo mucho más avanzado en esta ocasión son conceptos básicos vale pero ahí para que vayas teniendo la noción de lo que te vas a enfrentar más adelante y yo te lo voy a explicar posiblemente en los próximos días bueno luego de eso tenemos el tema de los vehículos el mapa nos muestra nuestros vehículos que tenemos por conducir y las herramientas chicos yo actualmente solamente tengo tres vehículos para conducir y tengo tres herramientas es decir las que se acoplan a los vehículos tú lo puedes tocar el vehículo que tienes y ahí te sale él la silueta a la figurita de tu vehículo para que sepas qué vehículo exactamente es el que estás tocando y luego tienes para entrar al vehículo se arranca de inmediato y luego tienes para restablecer qué pasa si le das a restablecer pues el vehículo se envía directamente a la tienda a la tienda donde tú tienes obviamente tus vehículos comprados ok ahí los tienes bueno luego de eso pues también puedes hacer lo mismo con las herramientas pero obviamente ahí no te puedes subir luego amigos tenemos los puntos de interés este mapa viene lleno de muchísimas cosas amigos y muchísimo detalle también porque en el farming 20 no había tanto detalle en el mapa así que ahora acá nosotros tenemos cuatro ítems o cuatro colores para identificar los puntos de interés primero que nada tenemos los sitios de compra venta donde nosotros gastamos y obtenemos dinero luego tenemos las fábricas que serían los celestes y luego tendríamos los sitios de animales que serían los verdes y luego tendríamos los verde clarito verde caña yo lo llamaría que serían los sitios opcionales adicionales o bueno los que no te dan dinero ni nada de eso simplemente con los que interactúas un poco podría decirse entre comillas un poco porque hay unos que sí y bueno empiezo explicándote los sitios de compra venta estos sitios pues tú lo puedes tocar nuevamente y te muestra la foto para que tú veas el sitio a donde tú tienes que llegar vale entonces eso viene muy preciso también te aparece la opción para marcar el sitio y ahí de inmediato en el mapa se coloca un una raya verde la cual es muy visible a mucha distancia y también te muestra el tema de los metros a los que tienes en ese punto rojo que aparece ahí con lo cual tú puedes virarte para cualquier lado y ahí te va a salir hacia donde es que tienes que ir esto muy bien para que no te andes perdiendo en el mapa y bueno luego pues como te lo digo acá están todos los sitios de interés como sea la estación del combustible la estación eléctrica que es para los coches eléctricos claro que sí tenemos el mercado los sitios donde nosotros vendemos prácticamente o sea todo lo que te aparece acá es los sitios donde tú vas a vender tus productos el tanque de diésel es el que tú tienes en tu casa porque puede recargar combustible en tu casa también o bien si estás lejos vas a la estación de combustible está ahora en los puntos de fábrica puntos de producción aquí es donde tú tienes que llevar tus productos cosechados para que te hagan pues productos y tú puedas vender por ejemplo al mazara este sitio es donde haces el tema del aceite y todo eso yo te voy a hacer un vídeo sobre las fábricas de producción para que tú lo entiendas mejor pero aquí básicamente te muestra el sitio donde queda en el mapa ok ojo una cosa que no te había mostrado al mapa le puedes hacer zoom y cada que tú tocas algo se empieza a parpadear y de inmediato el mapa te ubica automáticamente así que si tienes el zoom por lo menos aquí no te preocupes que si toca fábrica de hilo te lleva directamente el mapa y empieza a parpadear el icono bueno estas son todas las fábricas amigos te lo es te lo estaré enseñando más a profundidad en un futuro vídeo ahora en el tema de los animales también te voy a enseñar un tutorial completo de los animales pero aquí por encima pues esto te muestra aquí lo que tú puedes llevar a ese sitio y esto viene muy bien chicos esta información viene muy bien porque supongamos que tú quieres seguir al recinto de puercos y se te olvidó qué es lo que tienen que comer los puercos entonces simplemente abres el mapa y te fijas qué es lo que le puedes llevar muy bien de igual forma esto funciona para la fábrica de producción si vas a ir a la fábrica de cereales ya sabes que tienes que llevar pasas maíz o avena para que te den el cereal vale así que eso más adelante te lo explico más a profundidad ahora en los otros puntos de interés tenemos los almacenes de pacas y pales que es donde vas a almacenar todas tus pacas y los pales de las fábricas para que la vendas luego la casa de la granja que es el sitio donde tú puedes dormir el lavado de autos obviamente el silo del grano que es donde guardas tus cosechas la tienda de vehículos donde tienes que ir a recoger los vehículos comprados y la el vendedor de animales que aquí es donde compras y vendes los animales amigos y bueno eso es en cuanto a los puntos de interés ahora en el tema de los campos me parece muy bien como han puesto este sistema de campos están enumerados chicos en este mapa tenemos 18 campos y cada campo te muestra tanto su precio como su distancia es decir cuántas hectáreas mide el terreno así que aquí tú elegirías el terreno que más hectáreas te da y bueno luego acá tenemos el tema de los trabajadores de la ía los los empleados que estás contratando yo actualmente no tengo ningún ayudante activo pero por ejemplo supongamos que vengo a poner a trabajar a este amigo de acá yo simplemente lo paro en el campo le toco el icono del ayudante que es el icono que tiene un gorrito y que es un señorito y bueno ahora en el minimapa me sale que tengo un trabajador activo y que está trabajando en el campo número 3 ok y bueno también me sale la opción para cancelarle el trabajo y decirle que ya no me trabaje más y le puedo crear un trabajo también amigos sí así es si tú estás trepado en un vehículo por ejemplo me trepo en este tractor de aquí ahora me voy aquí a trabajadores de la ía vale acá ahora mira me es me salí de ahí no me salí del menú simplemente toco ahí de nuevo y nuevamente me meto al mapa ahora le doy a crear un trabajo que trabajo quiero quiero crearle pues entonces puedo darle un tipo de trabajo como ir a un sitio y lo que hago es tocarle en el mapa el sitio donde yo quiero que ese trabajador vaya yo simplemente toco con el dedo el sitio donde quiero que vaya si quiero que vaya acá o acá vale te aparece el icono de un una brújula y entonces ya simplemente sería confirmar posición espera que no quiero entrar al menú crear trabajo pues simplemente canceló trabajo espérate y le doy al botón de tocar ir a y ahí simplemente selecciono y le doy a confirmar posición y de inmediato él era él irá hacia allá confirmar rotación es para reiniciar el trabajo mira ahí va él automáticamente yo no estoy moviendo ni un solo dedo chicos se los prometo ni un solo dedo es más mira que no me sale el sitio perdón la dirección y tampoco la velocidad para yo controlarlo vale y ahí me sale el icono vale perdón el muñequito de que está trabajando que quiero cancelarlo bueno pues cancelamos el trabajo y le creamos otro trabajo por ejemplo quiero que venga acá confirmar posición y ya estaría ahí él fácilmente dará la vuelta donde él mejor la crea y bueno que quiero hacer otra cosa por ejemplo estoy con este quiero crearle el trabajo bueno le doy a trabajar de campo o le doy a ir a si le doy a trabajar campo lo que yo tengo que hacer es darle a la posición vale confirmar posición y ya estaría espérate que me cambio este de acá él va a ir automáticamente no espérate crear trabajo trabajar campo iniciar trabajo el trabajo se ha iniciado correctamente ahora si ves ahora amigos vamos a ir con otro tema bastante importante y es el tema de la tienda chicos en el tema de la tienda te voy a explicar algo bien interesante y es que estos iconos que ustedes están viendo aquí abajito tienen todo su funcionamiento primero pues tenemos el precio obviamente luego el motor indica la potencia de dicho tractor o vehículo luego la capacidad de combustible máximo la velocidad máximo el peso del vehículo y este cuadrado que aparece aquí es muy interesante en el videojuego chicos porque si te das cuenta acá arriba tenemos un número 1280 ese es como el máximo de herramientas o vehículos yo lo entiendo de esta forma que podemos tener en el videojuego para que el juego marche perfecto cuando nosotros superemos este número ya no podremos comprar más vehículos ni herramientas supongo entonces cada vehículo tiene un por decirlo así número diferente es decir este tractor tiene un menos 11 que quita 11 espacios y este camión de aquí tiene un 12 por ejemplo este tiene un 9 las cosechadoras son las que más ocupan por ejemplo este de aquí ocupa 23 espacios chicos que pues te restan cantidad de vehículos disponibles en el mapa así es como yo entiendo que funciona si esto no es así me corrigen en los comentarios por favor te lo agradecería y el público también te lo agradecería pero bueno así es como yo lo entiendo chicos ahora siguiendo con este mismo tema acá nos aparecen pues las cosechadoras nos aparece el tipo de cosecha que pueden triturar por decirlo así el espacio o bueno sigue el espacio que abarca el cabezal y también la capacidad de los litros y cuánto pesa esa herramienta y bueno con el tema de los cabezales chicos por ejemplo te voy a buscar bueno te voy a buscar este de aquí que es una herramienta para labrar los cultivos en este caso aceitunas pues este vemos que no nos indica potencia ni nada sino más bien nos indica un motor con un signo de interrogación eso es el poder que nosotros necesitamos en el vehículo que va a arrastrar esta máquina como vemos necesitamos como máximo perdón como mínimo 65 caballos de vapor bueno si tú le pones un tractor con menos potencia pues la herramienta puede ir si que te funciona pero puede ir un poco lento el tractor en su trabajo vale por ejemplo ahora miremos que por acá tenemos un remolque de estos grandotes vemos que necesitamos mucha potencia porque pesa 11 toneladas esta cosa si te das cuenta no nos muestra el caballo de vapor que necesita porque pues no es una herramienta de funcionamiento si no es una herramienta de arrastre entonces nos muestra solamente el peso de la máquina pero si nosotros decidimos enganchar una herramienta de acción como sería estos labrados estos cultivadores si vemos que nos muestra tanto el peso como la potencia que necesitamos y también nos muestra pues la información de la longitud de trabajo y bueno eso es cuanto al tema de el mercado de la tienda otra cosa que te quería mencionar es que las monedas del juego para comprar la mí la verdad me parecen muy baratas un millón con un millón te haces muchísimas cosas amigos y bueno una vez hablado de ese tema vamos a ir a otro tema un poco más e interesante chicos pero antes déjame mostrarte que para acceder a la cámara interior tú tienes que tocar dos veces en la pantalla ves ahí está ahora yo tengo una configuración la cual me permite salirme y volver a entrar con la cámara al frente esta configuración se activa en el menú chicos ahora viene una parte sumamente importante de el juego el tema del de todos los sistemas novedosos que han incluido en este juego primero tenemos el tema del clima acá el clima chicos es muy realista la verdad es que me parece muy bueno este clima y bueno estamos en el mes de noviembre actualmente tenemos una temperatura de 24 grados celsius y en la velocidad del viento es 1 y la dirección es sur oeste vale estas flechitas con estos números estas gotitas podrían llamarse indican la velocidad el número y la dirección sería la dirección en donde está la flechita vale al menos así lo entiendo no sé si es al revés ustedes en los comentarios me arreglan me corrigen si es que la dirección es a donde va la flechita o a donde va la gota gorda pero bueno así como funciona eso luego acá tenemos un historial de temperaturas y de cómo va a estar el clima a tal hora por ejemplo ahorita estamos a la hora a ver si nos 16 estamos a la hora 16 entonces significa que a las 17 estaremos soleados a las 19 ya estaré a oscuras y la temperatura va bajando y vemos que el viento y la velocidad del viento ha cambiado entonces eso es muy importante para tú saber cómo vas a cultivar porque el cultivo aquí es muy realista chicos luego de esto acá abajo tenemos los meses del calendario diciembre enero febrero esto se va actualizando a medida que vamos avanzando porque el juego no muestra todo el año completo y bueno acá tenemos la información un poco más ampliada por ejemplo en diciembre vemos que vamos a tener nieve con temperaturas de 20 y las mínimas de 8 menos 8 y las velocidades del viento alcanzarán hasta las 55 máximo y se mantendrán en dirección oeste vale o bien este porque no sé si la dirección es hacia donde está el ángulo pequeño o el ángulo grande bueno eso en cuanto al clima ahora en cuanto al precio amigos acá en el precio amigos ustedes tienen todos los productos en el juego que son muchísimos déjame en los comentarios cuántos son porque ahorita no los he contado pero bueno son muchísimos y bueno esto se lee de la siguiente forma los productos por acá al inicio la cantidad que tenemos en el almacenamiento en las estaciones sería el punto donde lo vamos a vender y la compra venta ahora el juego lo paga cada mil litros es decir tengo 7 mil litros de trigo vemos que tenemos un punto aquí de piensos y cereales del norte que está pagando mucho más ahora la flechita está en verde significa que está subiendo el precio cuando ya no hay flechita significa que ya no hay más subidas ni bajadas del precio y bueno si yo lo quiero vender ahí pues obtendré un poco más de 7 mil dólares porque tengo 7 mil litros y se paga cada mil litros ahora chicos ustedes me disculpan pero estaba diciendo litros y creo que son libras o no estoy seguro porque libras al menos yo creo que se escribe lb así que ustedes en los comentarios debatimos eso para ver si son litros o libros litros es líquido libras es masa entonces pone a pensar un poco y bueno ahora chicos esto tiene una opción muy buena y es que usted puede tocar el sitio y puede marcarlo directamente en el mapa o bien desmarcarlo y también puede mostrar las fluctuaciones del precio que esto sirve para que tú te hagas una idea de cómo está el precio actualmente como estuvo antes y cómo puede estar en el futuro y así tú tengas la idea de si vender o no vender por ejemplo yo te puedo decir mira ahorita está cayendo muchísimo el precio del trigo mejor me voy a esperar al siguiente mes a ver si mejora porque vi que en enero hubo una alza bastante importante y eso sirve para esos chicos y bien ahora en el tema de los vehículos básicos por un lado tenemos el nombre del vehículo luego tenemos el tiempo que tenemos con dicho vehículo luego tenemos las horas de trabajo o las horas de funcionamiento de ese vehículo y luego tenemos el valor de la venta de ese vehículo que irá disminuyendo con el pasar del tiempo y del uso tú puedes tener un vehículo de hace un mes nuevecito pero lo has usado más de 100 horas y ese vehículo no va a valer si lo dejas cuatro meses y no lo usas vale así funciona también tienes la opción de verlo en el mapa ahí te aparece perfecto y luego chicos tenemos las finanzas acá esto es muy básico la verdad es que muy pocas personas le prestan atención a esto pero es la información de los gastos que tuviste en el mes y también los ingresos que tuviste en el mes seleccionado actual mejor dicho bueno luego tenemos el tema de los animales que aquí no te voy a comentar mucha cosa porque esto necesita un vídeo igual que las fábricas un vídeo entero y especial dedicado pero bueno acá nos aparece la información y de todos los animales que nosotros tengamos en nuestro recinto luego en el tema de las producciones como vemos no me aparece nada porque no tengo ninguna fábrica produciendo nada así que cuando nosotros tengamos alguna fábrica en funcionamiento acá nos va a aparecer luego en estadísticas es el tiempo de trabajo las hectáreas sembradas estadísticas del juego que creo que muy pocas personas le prestan atención y bueno en el tema de las configuraciones está de más que yo me ponga a decirte para qué sirve cada cosa porque afortunadamente el videojuego incluyó una pequeña lectura o leyenda o guía de para qué sirve cada cosa en el tema de las ayudas a mí que yo he jugado varios videojuegos de estos la verdad es que me parecen unas ayudas muy muy amateurs o sea esto para nada que ayuda al menos no a mí pero si ya tú te sientes muy inexperto pues si puedes visitarlo y quizás te funcione de algo y bueno las pistas de momento me aparece todo el tiempo esa pista la única y bueno amigos ya para ir finalizando te comento que los tractores tienes que tenerle cuidado que no se queden atascado porque los ayudantes siguen cobrando sin importar que estén atascados así que tenganle cuidadito y bueno también con el tema de las cosechadoras amigos no cosechen cuando esté lloviendo porque si puedes cosechar cuando está lloviendo pero no es recomendable porque no obtendrás los mismos beneficios que cuando cosecha sin lluvia esto es muy realista la verdad y amigos el tema de la siembra aquí por encima te voy a decir algo y luego más adelante te haré un video especial para la siembra porque es muy realista pero te digo que va a crecer mala hierba en el terreno y necesitas comprar una fumigadora para eliminarla y poder tener más cosechas también vas a necesitar labrar mejor el terreno y así obtener mejores ingresos también y bueno es muy realista pero esto te lo digo para que no te asustes si ves que siembras muchísimo y no obtienes casi que nada de rendimiento pero te voy a traer la guía para eso bueno a otra cosa que les vengo a mostrar chicos es el tema de dormir tu casa sirve solamente para dormir pero eso es muy necesario tú le das aquí en la flechita y vemos que puedes dormir bien desde las 8 a las 9 o de las 5 de la mañana 6 de la mañana 7 de la mañana 8 de la mañana o 9 de la mañana vale ahí simplemente le das a sueño y automáticamente se pone a dormir el personaje y el tiempo también va a transcurrir todo lo que tú tengas sembrado irá creciendo y si dormiste mucho pues va a también crecer la mala hierba o se puede desperdiciar el cultivo así que amigos para que lo tengan en cuenta y bueno chicos es todo lo que les quería mencionar en este vídeo de conceptos básicos ya sé que el vídeo puede ser un poco largo pero créanme que son muy muy importantes estos primeros conceptos básicos aquí como puedes ver no voy a obtener casi nada porque la mala hierba se comió muchísimo cultivo y ya no vale la pena quitarla porque pues ya el cultivo está bien grandote esto se hace en los primeros días mis amigos yo me despido por aquí no sin antes agradecerles por su apoyo en esta serie de farming simulator 23 que estaremos dando y bueno no te pierdas ninguno de los vídeos que vienen porque créanme que van a ser muy importantes y lo mejor de todo a lo máximo gráfico chicos que el videojuego está picante amigos nos vemos en la próxima un saludo y un abrazo enorme para todos chao no te pierdas los directos